Bueno, una película que habla de los cambios, de también este reencuentro con uno mismo y a partir de ahí, las sensaciones, donde también a veces aparecen las crisis, ¿no? Bueno, viste que cuando te pasa como algo importante, como fue este premio para la protagonista, hay algo donde no podés quedar como en el mismo lugar. A partir de ahí vienen una serie de... Cambios. Cambios. En particular se muda muy cerca a donde nació y entonces se reencuentra con gente de cuando era muy chica, un ex novio. Y todo eso le produce como un replanteo y una vuelta al origen de quién es ella, de por qué y demás. Y bueno, y de ahí un poco de crisis también con lo creativo, con las obligaciones precumplidas, que a ver si tienen el mismo sentido o no. Totalmente. Aparte, el contexto familiar, porque a veces hay una búsqueda personal que no va de la mano con el alrededor y creo que ahí también está el tema. Los demás por ahí no están en la misma sintonía, ¿no? Y claro, como que uno vive lo que vive y de repente se espera otras cosas de uno y no necesariamente, ¿no? Es lo que uno está queriendo. A veces se lo puede preguntar, a veces no, pero hay unos vacíos que se producen muchas veces que es parte del asunto, ¿no? En el mundo que va a entrar Clara es un mundo en el cual se va a relacionar con muchas personas, algunas de su pasado, que se va a reencontrar después de mucho tiempo. Y también el universo en lo personal que recorre mi personaje, Francisco, que es una persona de éxito en su negocio, es un emprendedor, es un abogado exitoso, es un emprendedor, es un tipo que maneja la carrera de su mujer, que tiene todo bajo control. ¿Y qué pasa cuando eso que tiene bajo control se le empieza a desarmar y no está preparado para eso, ¿no? Es el recorrido de ese personaje. Entiendo que también, como actor y como el personaje, la locación, el lugar en donde sucede todo, puntualmente en Francisco, es como que hay un cimbronazo porque no es su zona de confort, ¿no? Por supuesto, él se corre de su zona de confort justamente para responder a una necesidad de su mujer. Cree que va a poder llevar adelante todo eso, como cualquier persona que cree poder manejar todas las situaciones que tiene a su disposición, pero bueno, eso se le va a empezar a complicar muchísimo más de lo que creía y, bueno, va a ser que se desencadene una situación conflictiva con su pareja y con él mismo, y con su propia identidad también, ¿no? Me parece que es una historia que es muy sensible, que profundiza mucho sobre la crisis que puede tener una persona en un momento de su vida, en relación a sus cosas y la búsqueda del sentido nuevamente y de un sentido esencial, de un lugar que lo conecte a uno con su verdadero ser y me parece que en ese sentido la película es muy bella, es muy honesta. Natalia Smirnoff es una directora muy sensible, hermosa, y para mí fue un proceso hermoso la película. Hice dos castings en dos momentos muy distintos, casi dos años de distancia, un año y pico de distancia entre uno y otro. Había pensado que no había quedado y cuando quedé me puse muy feliz porque me gustaba lo que me permitía actuar y a la vez me daba ganas de transitar tanto con Paola, que es una actriz que admiro, como con Nati, el resto de mis compañeros, Matías Escarbaz y, bueno, Marcelo Subiotto, la verdad que contento. No sé si va a estar todo bien. No sé si va a estar todo bien.